Lo que estamos viendo es una serpiente, conocida como vitis gabónica o la víbora del gabón. Los adultos pueden llegar a medir hasta un metro y medio de largo, y que su aspecto de oruga no los confunda, ya que poseen unos colmillos de 5 centímetros que pueden perforar la piel de un elefante africano. Además, que poseen un veneno bastante potente. Fin.